Música Venimos a compartir esta experiencia significativa llamada Unión del Sector de la Música Colombia para demostrar un ejercicio de trabajo colectivo, un ejercicio asociativo, un proyecto de empezar a trabajar juntos, autofinanciados y empezar a tener una fuerza y una participación en las distintas decisiones que se generan a nivel nacional porque si hay un sector que necesita la participación del matrimonio con el Estado es el sector de la cultura Música A partir de una política pública que reivindica otros sectores que han sido excluidos de la cultura de la formación musical, nosotros estamos diciendo que la educación desde la red de escuelas de música de Medellín o Batuta que es la autoexperiencia que vas a poner conmigo, son modelos diferenciales de educación musical que están dirigidos desde un criterio de inclusión social Música 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 Es la oportunidad de que se conozcan muchos desarrollos que han sido retadores, dijéramos, a lo establecido Entonces tener un grupo de investigación en músicas tradicionales durante 20 años y querer llevar adelante un centro de documentación de músicas nuestras desde hace 14 años es un récord Creo que hay dos grandes cosas que están cambiando a la fase del planeta que son las grandes migraciones y las tecnologías Eso está llevando a una nueva manera de crear, producir, componer, circular, consumir, apropiar crear comunidades, explotar identidades y todavía no sabemos bien para dónde va esto pero es un cambio muy fuerte en la cultura La mesa de investigación documentación es uno de los tres ejes temáticos más importantes del Congreso Es quizás la innovación del Congreso en este año y en ella se está discutiendo sobre la relación íntima que existe entre la investigación y la documentación musical en Colombia Nuclea a todos los investigadores que en el país han realizado una cantidad de trabajos en torno a la búsqueda de patrimonio de identidades musicales en los géneros tradicionales, en los géneros folclóricos, en los géneros académicos Tiene también la innovación dentro del Congreso de los ejes, los foros virtuales Muchísimas personas se han metido virtualmente desde sus computadores, desde muy distintos sitios a discutir esas temáticas de investigación y documentación En la mesa que estamos coordinando, que es particularmente la industria de producción es muy importante porque por primera vez se aborda de manera específica el tema de la industria de la música dentro de las políticas públicas que se están desarrollando a nivel nacional y fundamentalmente apunta a que el tema de la producción en la industria musical se inserte de manera mucho más clara en las políticas que se van a tener y las acciones que se van a desarrollar a futuro La mesa de educación está planteando las problemáticas relacionadas con una educación que realmente le sirva al sector de la música que realmente potencie esos desarrollos que requiere el sector Ahí está la importancia de la mesa tener unas políticas, una agenda decenal de políticas para la educación musical que permita realmente una educación pertinente, inclusiva, en equidad que pueda penetrar todo el territorio nacional y que pueda realmente lograr que todas las prácticas musicales tengan acceso en equidad a esa educación musical En los tiempos de hoy no cabe duda de que cuando hablamos de sociedad, de conocimiento, de la información de los contenidos de todo tipo y múltiples expresiones pues hablar del esquema jurídico que protege esas expresiones es pertinente, es casi que obligatorio hablar de propiedad intelectual en el mundo de la sociedad global yo creo que es ya casi que una cotidianidad para todos La base fundamental de esta discusión aquí es qué estamos haciendo con la música en los procesos formativos cómo estamos formando en guapi, en empatía las prácticas cotidianas cómo forman a los niños en la música o en las universidades, en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali cómo se forman los músicos profesionales Cuando entramos en ese campo evidentemente la importancia de pensarnos en ese código en el código de formación en el código de experiencias y enfoques en la educación pues obviamente adquiere una relevancia importante en el seno del Congreso mismo pero también en el seno de la discusión sobre políticas culturales en el país El trabajo que se está haciendo es muy interesante y que existe no solamente en el interior sino en el exterior gran interés por lo que se está realizando en Colombia La parte crítica sería que esta aportación no se está haciendo visible en la forma en que merece Para ello esto es síntoma de unas carencias estructurales que yo en el caso de la investigación que es el caso sobre el que yo puedo hablar curaría sugiriendo una mayor capacidad de agrupamiento de asociacionamiento, de asociación de las personas involucradas en la investigación Nosotros en Europa, las personas en Estados Unidos y en los otros lugares en los que se hace investigación musical queremos saber lo que se está haciendo aquí pero para eso queremos tener a un interlocutor queremos saber a quién dirigirnos para informarnos de lo que se está haciendo y sería estupendo que se generase que se fundase una asociación de investigadores musicales colombianos con los que poder cooperar con los que poder cambiar opiniones y con los que poder trabajar En comparación con el Congreso Nacional de Música en Bogotá del año 2009 al que estamos viviendo ahora en Medellín estamos frente a un diálogo mucho más activo mucho más complejo pero mucho más enriquecido de lo que fueron experiencias previas Con relación a los avances que se han tenido en industria uno observa como los términos como la proyección de industrias creativas está teniendo ya una mejor capacidad de recepción y cómo se está proyectando mejor el trabajo del sector para lograr emprendimiento y competitividad Desde educación es evidente la capacidad del grupo de reflexión y de la mesa para situar el problema de la música como aspecto relacionado con los derechos y desde investigación y documentación estamos aclarando las formas en que debemos ser mucho más capaces de intervenir en los esquemas y estructuras de investigación nacional declarar nuestros puntos de vista y hacer valer los productos y resultados de la investigación en música Alexa y ¡Aplaudcción! ¡Aplaud finishes! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.